Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Top Spin 2K25 para jugar el modo carrera con quien, con nada menos que Carolina Mina, pero en esta ocasión, bueno, pues la voy a presentar, aquí la tenéis, identidad, como veis, Carolina Mina, ojo, segundo apellido, Pérez, y bueno, ya sabéis que es de España, lo cual, pues, pues guay, ¿no? Bueno, si recordáis la serie del Top Spin 4, pues creé a esta misma chica, o pongamos a la madre, no sé cómo decirlo, pero no sé si es la vuelta de Carolina Mina, la del Top Spin 4, o directamente su hija, ¿no? Más bien diría yo que es su hija, la verdad, porque he intentado que se parezca y tal, pero no se parece mucho, la ropa tampoco acompaña tanto, pero bueno, en fin, le he dado ese toquecito, ¿no? Bueno, así que, nada, estamos ya en el nivel 10, y tenemos a este entrenador, entrenador nivel 1, que no ha completado absolutamente nada, así que, bueno, vamos a ver qué tal, me ha costado, me ha costado un ratejo llegar al nivel 10, que además he llegado clavao, parece, porque no he usado DLC, y, bueno, vamos a ver atributos, os lo voy a mostrar, por cierto, si este vídeo, esta serie, tiene buenos likes, buenas visitas y todo el rollo, o sea, que se apoya, pues, seguiré subiéndola, si no, pues, imagino que la dejaré un poquito más de lado, así que, depende de vosotros, si veo apoyo, pues, la sigo subiendo y, además, continuadamente. Bien, eh, me he puesto de atributos, por el momento, pues, 46, 45 de revés, me tengo que cambiar la dificultad, porque, por supuesto, he estado jugando en muy fácil, he desbloqueado un accesorio, así que me lo he equipado ya, que me va a dar un poquito más de, de eso, de, de estos atributos, derecha y revés, y un poquito de volea. La volea habrá que subirla, junto con la potencia y demás, quiero hacer una chica de saque red, así que, veremos, ¿no? Sobre todo la potencia, la volea, ya veremos también, porque, al final, la volea es como muy fácil en este juego, o eso me da la sensación. Bien, lo primero, ajustes, pasamos a leyenda directamente, formato de los partidos, de momento, lo voy a poner en dinámico, aunque, técnicamente, creo que lo mejor es super tiebreak todo, ¿vale? Es lo mejor, y, de hecho, lo voy a dejar en super tiebreak. Y es, lo voy a dejar en super tiebreak de momento. Vale, ahora, tenemos casa, ojo, cuidado, porque tenemos una casa muy interesante, que es esta de aquí, de Nueva York, la cual, como veis, recupera un 15% adicional de la energía del jugador, si completas un entrenamiento y un nuevo evento especial en el mismo mes. ¿Qué pasa? Que tienes que hacer las dos cosas, ¿no? Si tienes que hacer las dos cosas, un poco más coñazo, pero bueno, aquí estamos, clasificaciones, por cierto, ¿dónde estamos nosotros? La top 80, lógicamente, no hemos jugado en ningún partido, aunque realmente sí que hemos jugado torneo, pero en el lore, pues, acabamos de empezar, ¿vale? Olvidamos que he ganado tres torneos ATP o TS 500, los que hayan sido del TS 250, no vale, ¿vale? No vale. Por cierto, ¿quién es la primera? ¡Ojo! Está Coco Goff. Curioso, ¿no? Curioso, ¿y dónde está Iga? Iga que, por cierto, ganó el año pasado las Finals, ¿vale? Así que, bueno, simplemente para que lo sepáis. ¿Quién es Campbell? Ah, pues, ni idea. ¿Quién es Luis? Ni idea. ¿Quién es Leila Fernández? Pues, no sé si es una jugadora de verdad o no, pero no la conozco. Sí, creo que sí, ¿no? Es una jugadora de verdad, ¿no? Bueno, pues, esta en concreto no la conozco, pero las demás, Dana Luis y la Campbell, ¿qué hacen ahí, tío? Es que, de verdad, no entiendo, no entiendo. Pero bueno, vamos a ello, vamos a comenzar. ¿Y con qué comenzamos? Pues, yo diría que con un entrenamiento. Ah, nada, es un poco aburrido. Vamos a empezar ya con el primer torneo. Sería lo suyo hacer un TS 500, pero vamos a probarnos en el 250. De momento, vamos a tener que... Que, por cierto, otra cosa que me falta aquí. Equipo médico y equipo de viaje. Sería importante hacer a este colega y pillarlo. Vamos a confirmar. Bimba. Vamos a confirmar también el equipo médico. En principio, la probabilidad de sufrir una lesión leve. ¿Qué más tenemos por aquí? Se reduce, se reduce. Bueno, de momento, este no hace falta hacerlo, ¿no? O sea, este lo pillaría solo cuando tengamos la probabilidad. De momento, la probabilidad es mínima. Así que, así que nada. Vale, ¿qué más? De equipo y personal creo que ya está todo. Aquí quedan tres meses. No puedo ampliarlo. Sí que puedo ampliarlo al colega, pero este no es. Es este. Es Raúl. No, no puedo ampliarlo. Vale, bueno, pues esperamos esos tres meses y ya está. Vale, vámonos directamente entonces a eventos especiales. A ver si hay algo interesante por aquí. Que veo que no para desbloquear. Pues venga, comenzamos el primer torneo. TS-250. Detalles del coste de viaje. Energía 26%. Bonificación de energía. Casas más equipo de apoyo un 5% y tal. Bueno, ok. Vámonos. Y nos enfrentamos contra una de nivel 13. Así que a ver qué tal. ¿Qué es lo que tiene la chiquilla esta? Bueno, derecha, revés. Entonces, tiene bastante servicio, lo cual es bueno porque quita numeritos, ¿no? A los otros. Pero aún así tiene bastante resistencia, que no velocidad. Con lo cual, si le bajamos la resistencia a tope, podemos ganar perfectamente, ¿no? Servicio concentrado es lo que tiene como habilidad. Y bueno, nosotros no tenemos ninguna habilidad. De momento, vamos a ello y a ver qué tal. Por cierto, el cuadro no hay ninguna top. En el ATP-500 o TS-500 ya sí hay top. Me he encontrado con... De hecho, he jugado con Raducano como un par de veces. Y con Stephen, creo que he jugado una vez, ¿no? Entonces, eso hace el total de las tres veces que he ganado el TS-500. Mírala, ahí está. Sí, señor. Carolina Mina Pérez. Vámonos. Y comenzamos restando. Que, por cierto, creo que lleva el mismo equipamiento que Badosa o el mismo equipamiento que... Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bastante, bastante bien. Me lo he puesto en máxima dificultad, ¿no? Que yo puedo ser tan pringado que... Pero sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Ese golpe... Y ese otro también. Venga. De momento tengo puesto todas las ayudas. Las iré cambiando y quitando. Uy. Así que vamos a centrarnos a ver qué tal. Vamos a intentar sacar bien. Vamos a intentar también subir en la medida de lo posible. Vale, buenísima. Sube. Y muy buena. Vamos a sacar y bolear, ¿eh? En principio. Tenemos también los objetivos de nuestro amigo Ron, el cual lanza reveses de bolea. Ok, vale. ¿Qué más tenemos? Eh... Lanza boleas con una buena sincronización o mejor. Eh... Lanza reveses invertidos. Curioso. Servicio cerca de una línea. Buf. En principio va a costar, la verdad. En principio va a costar. No, 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 no. Todavía no quiero subir. Corre. Me revienta. Vale, sí. Está en máxima dificultad, sin duda. Bien. Me gusta. Buenísima. Muy parada la otra de piernas. Un saque muy débil. Aprovechamos. Silencio. Buenísima la bolea. Bolea de arriba y de abajo. Perfecto. Vale, cerquita de la línea. Vamos. Más cerquita no puede estar. Bien. Coquito a poco de momento. Eso ha sido una cagada lo que acabo de hacer. Buena. Qué bien defendida. Esa bola baja era complicada. De momento nos defendemos. Hay que invertirse de revés también. Me gustaría hacer cuanto antes, pues, los objetivos, ¿no? Demasiado tarde. Es que no sé por qué tengo activa la rayita si muchas veces ni me fijo, tío. Y cuando me fijo le doy muy tarde. Pero bueno. Vale, se está cansando. Vamos a hacer golpes. Simplemente precisos. Porque los golpes precisos, pues, no cansan. Y ahí va a fallar ya, ¿no? Aquí falla. No, no falla todavía. Pero bueno, le cuesta ya llegar. Con lo cual podemos apretar ahí la bola que no llega. Bien, bien, bien. Bien jugado. Buenísima. Qué buena. Menos mal que no la ha metido. Menos mal que no la ha metido, loco. Bien. Cerca de la línea, diría. Vale. Tranquilidad. Uf. Ya. Muy parada. Muy, muy parada. Bueno, no pasa nada, ¿eh? De momento tenemos muy buena ventaja. 3-8. Buen resto. Y a ver si le puedo pillar el contrapié. Cosa que no, porque estaba como un cono de parada. Bien. Venga, vamos a moverla. Tenemos muy poca energía ahora mismo. He estado pegando golpes fuertes. A ver esa profunda, que le cuesta un poquito más. Venga, movemos, movemos. Fíjate, ya no llegaba. Ver la velocidad. Hay que jugar ahora, pues, con eso, ¿no? Lo bueno es que ya podemos hacer un poquito, dado nuestro nivel, nivel 10, pues ya podemos competir. Obviamente en el nivel 1, pues no podríamos prácticamente competir. O sería muy aburrido, porque sería estar moviéndola todo el rato. Súper irreal y demás. Y aquí al menos un poquito más realista. A ver la dejada. Se me quedó. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Quería sacar las cosas como son. Uf. Pero para eso mejor lo saques, ¿no? Vete para atrás. Buena. ¿Y ya ahí no llego? Sí que llego. Qué grande. Ahí ya sí que me llego. Vale. Bien, el Ace. Muy bien, el Ace. Perfecto. Pues, eh. Primer partido ganado. Sí, señor. Comenzamos en el circuito bastante bien, ¿no? Vale. Empuñadura número 1. Genial. Eso nos va a venir estupendamente. Nos la tenemos que poner ya. Y luego tenemos por aquí cositas, ¿no? Está muy bien como se indica las cosas que ha ido progresando. Por ejemplo, en el objetivo 4, pues progresa un poquito. Solo 1. Quería que al menos 2, la verdad. Lanza servicios cerca de una línea. Pero, ¿qué pasa? Que tienen que ser las líneas laterales. No puede ser la línea de fondo. O sea, de fondo del saque, me refiero. Lanza reveses invertidos. Obviamente no he hecho ninguno. Lanza voleas con una sinabilización buena o mejor. Me falta 1 y me darían recompensas de VC. La verdad es que aquí de recompensas me dan una auténtica basura. Así que a ver si podemos completar esto de una forma rápida. Para ello necesito los reveses invertidos. Que la verdad es que me va a costar. Lanza reveses de volea también. Que bueno, a ver si me lo ponen. Pero, pero guay. Vale, desafíos. Esto me da igual y esto también. Así que volvemos. ¿Volvemos para jugar contra Irene Leiva? No. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar el accesorio. Y darnos, pues, más cuadro de servicio, potencia y velocidad. Ahora mismo, dámelo, baby. Ahora mismo, dámelo, baby. Para poder competir de igual a igual. Venga. Y aquí tenemos a Leiva. La cual, pues, ya vemos los... Las habilidades y estadísticas, ¿no? Ya muy similares a las nuestras. Dentro de lo que cabe. Obviamente tiene mucha más velocidad. Tiene muchísimo más revés. De potencia estamos ahí. Pero bueno. Y resistencia también nos gana por 10 puntillos. Derecha casi que también por 10 puntillos. Pero bueno. Estamos bien. Nos ganan casi en todo por 10 puntillos. Claro. Es que es nivel 16. Vamos a ver si podemos ganar. Lo dicho. Velocidad tiene bastante. Resistencia tiene 42. Con lo cual va a ser un poquito más dura. Y tiene contraataque. Y especialista en llegar a la pelota. Esta tía va a ser muy, muy dura. Tenemos que intentar cansarla a tope. Vale. Aprovecha la potencia del tiro de tu contrincante. Para contraatacar con un golpe plano controlado. Y una civilización buena o perfecta. Ojo. Cuidado con eso. Ojo. Cuidado con eso. Mejor entonces que yo haga golpes... Planos. O sea, golpes precisos. Porque si yo hago golpes... Buen saque. ¿Lo ve? Ese no ha ido a la línea. Cerca de la línea. Profundo. Bueno, empezamos bien con un buen saque. La verdad. Ojo que sube. Venga. Súbeme aquí, amiga. Para que subas. Si sube, genial. Porque... Por lo general... La peña que sube a la red... Quería que subiera. Uf. Qué tarde le he dado. Estaba mirando más a la otra. Vale. Está muy mal colocada. Y aquí apretamos. Bien, bien, bien. Tienes mucha velocidad, pero... No llegas a eso, amiga. Buen saque, ¿eh? Muy buen saque. Sí, sí, lo es. A ver si completamos también... Bueno, eso da igual. Se ha sido cerca de la línea, pero tenía que entrar. El objetivo es que entre, ¿no? Pues toma. De locos. De locos. Toma, chaval. Pero bueno, ¿pero quién sois? ¿Pero quién sois? La reencarnación, por supuesto. Solamente me faltan ahora ya las... 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 Boleas, ¿no? Boleas increíbles. Bueno. Un saque un poquito más patatushi. Pero una grandísima volea. Y otra más. Perfecto. Una volea profunda. Y la siguiente corta. Vamos a... Buah, buenísima. Vale, bien, 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 bien. Falta recolocarnos un poquito. Falta más velocidad también. Y todo el rollo. Mira que había que invertirse de revés. Buena. Subimos. Vale, perfecto. Pues estamos ganando un perro muy bien. Es que claro, ya se nota, tío. Que tenemos más potencia, más... A ver el globito. Mierda, tío. Es el globo de patata. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Oh, qué mal. Creía que le iba a bolear. Vamos a parar un poquito la bola. Vale. Buena, 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 buena. A correr. Contrapié. Contrapié. No. Con la profunda, profa. Bueno. Lo que hemos podido. A ver ese. Bien. Bueno. Me quería invertir ahí de derecha. No me ha dejado el juego. Creía que podría, pero... Ahí estamos. Vale. Pues buena victoria. Sí, señor. Vamos a poder jugar una TP500. Yo creo, ¿no? Uf, demasiado, ¿no? Podría ser Missy Wilson. Bueno, primero tenemos que ganar a la chica esta, ¿no? Bueno, pues tiene más derecha, más revés. Bastante revés tienen las chicas, por lo que estoy viendo. Servicio muy bajo, lo cual es malo. Bolea muy baja, lo cual es malo. Porque ya nos dice que no va a ser nada esa que red. Y por tanto, todos esos puntos que faltan en servicio y volea lo va a tener en otra cosa. Como vemos, en velocidad y resistencia. Una burrada, 65-66. Esta va a ser un corre caminos. Y de habilidad encima tiene. Especialista en llegar a la pelota. Y racha como churros. Estás que te sales cuando llevas una racha de 4 más puntos ganado durante un set. Intentaremos que no sea... Y que no lo consiga, ¿no? Nivel 15. 5 nivelitos más. Y la verdad es que se notan, ¿eh? También es porque, joder, entre las habilidades, que yo no tengo ninguna. Y luego, que a lo mejor tendrá también lo de la... ¿Cómo decirlo? Lo de las... Los accesorios, ¿no? Pues eso. A ver, esto lo que me da es un reflejo realmente. Así que no me interesaría para nada. Por lo tanto, fuera. Y nos vamos directamente a por ella. Vamos a por la final. Estamos ya muy decastadas. Estamos cansadas bastante. Un 56% de cansancio. A ver cómo terminamos esto. Ey, qué tal, ¿eh? Ha saludado ahí Carolina Mina. Carolina Mina Pérez. Y esta con las gafas. Juego con el fondo del torneito. Pues ahí vamos. Saludamos a la afición. Al público. Que quiere ver más contenido. Y por ello, pues, dará like al vídeo, ¿no? Este... Creo que es lo mínimo. Si os gusta el contenido y queréis ver más. Pues ya sabéis. Suscribiros. Dejar likes. Y comentar. Eso es bastante importante para que yo vea. Ey, eh... Interesa a la gente, ¿no? Si veo comentarios, pues interesa, ¿no? Y además es que me motiva, ¿no? En leerlos. De hecho, estoy subiendo esto porque me motiva por comentarios de los últimos vídeos del Toe Spin que he estado subiendo. Si no, no habría este contenido. Vale, buen saque. Muy buen resto, la verdad. Vamos a cruzar. Podemos intentar echarla muy al fondo. Aquí me podría haber invertido de revés. Bueno, esa me la he jugado. Vale. Estoy ya muy, muy cansada. Puff. Vale, está muy lejos. A ver si le puedo hacer un contrapié dejada. Lo que pasa que como no se ha movido, pues complicado ha sido, ¿no? Ahora quizás. Ahora quizás mejor. Y una profunda. Bueno, es que no ha ido profunda. Ese es el problema. Bueno. Las bolas para que vayan profunda cuesta un montón. Quizás debería haberle dado plano también. En vez de listado. Ojo. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Buena. Apretamos aquí y vamos a subir. Tenemos que acortar los puntos porque tenemos menos cansancio. O sea, tenemos más cansancio. Buena. Pero. ¡Olo! ¡A la chaval! Yo no sé qué ha pasado ahí. Pero no hemos despistado las dos. Bueno. Que creía que no le daba, tú. Corre. Buenísima. Está como muy arriba. Ahí está. Está muy metida en pista. Está como en el lodo, ¿no? Luego se ha ido para atrás un poquito. O en saque. Y. ¡Uf! ¡Vamos! Bueno. Golpe. Sí, señor. A ver si puedo pillar un poquito contra pie. La verdad es que. Se hace complicado, ¿no? Está muy atrás. Vale. Bien, bien, bien. Vaya. Busquemos los errores no forzados también. Y un saque directo estaría guay. Pero dudo que. Dudo que lo consiga. De momento sacamos. ¡Qué buena! Ya. Soy muy lenta todavía. Intento buscar una volea de paralelo. Para luego cubrir bien el centro. Pero. Creo que no es la. No es lo mejor. La verdad. A ver esa dejada. Anguladita. Y este golpe que buscaba ser profundo. Pero que como siempre no lo encuentra. Esta chica le gusta estar muy. Muy metida, ¿no? Aquí debería apretar. Uf. Me ha entrado. Me ha entrado también. Aguantamos. Golpe a los pies. Angulado. Golpe profundo. Y la fallo. Cuesta, cuesta, cuesta de momento. No, no, no. Guau, qué lenta. Me he movido a la brecha. Pero ha habido como. Impul lag. O yo qué sé. Con impul lag. Raro, ¿no? Pero ya me entendéis. Ha habido como cierto retraso. Vamos. Vamos. Es a 10. Vale. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Tranquilidad. Bueno, es que tranquilidad. Tampoco puedo jugar con tranquilidad. Porque es que al final. Me hace eso. Tenemos que subir a la red. Como sea. Tenemos que subir a la red. Como sea. Lo que pasa es que abre muy bien los ángulos. Y luego tira el paralelo. Aquí tenemos que buscar. Esa, esa. Aquí tenemos que buscar. Pues eso. Para afiliarlo un poco, ¿no? Vamos a subir. Buenísima. Va a llegar, ¿eh? Va a llegar también. Llega también. Vale. Y esa sí que se angula. Bien, 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 bien y bien. Vale. Saque de mierda. No pasa nada. Buenísima. Buah. Mejor todavía. Globaco en carrera. Y ojo, cuidado. Porque va a dar 7-6. Se puede liar esto en cualquier momento. Podría haber apretado muchísimo más. Pero bueno. Estamos muy desgastada. Bien. Buah. Estoy intentando subir, pero... Se va. Va lentísimo. Es la pobre. Tenemos que recuperar. Tenemos que respirar un poco. Pero claro. El ritmo de juego no me lo da. El ritmo de juego no me lo da. Vamos a intentar aguantar bola. A ver si falla. Dicho y hecho. Y aquí en el saque es donde tenemos que ganar. Pero complicado, ¿eh? Sí. Muy complicado. Buah. Qué buena. Joder, Pablo. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy... Buenísima esa. Buenísima. Muy buen revés. Vale, punto de partido. Tiene que estar muy nerviosa. Vamos a intentar cambiarle... Y variarle. Y moverla. Vale, esa es buenísima. Ah, la que ha boleado, tú. Subimos. Ah, qué poco profunda. Ojo. No me lo creo. Vaya locura de punto lo de la red. Eso de ahí. Vaya locura. Uy, qué malo. Venga. Esa bola molestaba. Buenísima. Hija de su prima. ¿Cómo la ha? Devuelto. Nada, nada. Se la pongo. Ojo. Se equivoca ahí. Bien. ¿Por qué se la pongo al revés? No lo sé. Fuera. No lo sé, tío. Porque creía que tenía más revés. No. No sé. Pero es que se ha puesto a la derecha. Y ha reventado. Es que no llego. No llego. Por favor, falla. No falla. Bueno, pues perdemos la final. Pero ole. Ole. Porque hemos llegado a la final. Me ha faltado un poquito más de acercarme a la red. Quizás. Cago en... Con gafas, tío. Es que me cago en todo. Pero bueno. Ganamos muy poca experiencia. Porque el juego está así de mal hecho. Ya que con un entrenamiento ganamos mucha más experiencia que llegando a una final. O sea, es de locos. Pero aún así, bien. ¿Vale? Hemos desbloqueado todas estas cosillas. Y obviamente vamos a ponernos alguna cosilla más. Problema. Estas dos cosas. El marco todavía no lo hemos encontrado. Me cachis. ¿Vale? De momento mantenemos lo que tenemos. Tampoco es plan de gastar. Ni tampoco me interesa, la verdad. Y... Y bueno. Pues de momento es nuestro primer torneo. Y ni tan mal. Obviamente no estamos para enfrentarnos a un ATP 500. Primero nuestro objetivo va a ser ganar un ATP o un TS 250. Vale. Estamos en febrero. Tendríamos que empezar a entrenar. Porque mira. Fíjate que estamos a un 31% de energía. Nos ha dejado roto el llegar. La verdad que lo de la energía es que es para mirárselo. Mira que tengo ya ayudas de energía y tal. Pero es que es de locos también. Bueno. Podemos descansar para marzo. Y podemos jugar este de 250. Houston. Estaría bien. El de Houston. Puede ser. ¿No? Primero tendríamos que ir hasta allí. Vale. Para ir hasta allí. Lo suyo sería. A ver. Piensa. Estamos en febrero también. Nueva Delhi. Sería bastante lejos. Vale. Nos vamos a mantener. Vamos a hacer el entrenamiento este de momento. Vamos a hacer un entrenamiento así rapidito. De sincronización. No por favor. De tipo de golpe. Vale. ¿De qué va esto? Alcanzo las zonas de la pista con el tipo de golpe correcto. Vale. Pues este de bolea por ejemplo. Vale. Y así ganamos pues unos 240 puntos. Que nos vendrá muy muy bien. Y este es bastante rapid duty. Así que venga. Vamos a ello. Entrenamos. Y esto de hecho lo voy a pasar. Vale. Y ya estaríamos terminando lo que vendría siendo el entrenamiento. Por cierto. Si queréis que haga cortes y todo el rollo. Dejadme en los comentarios. Yo que sé. O si queréis ver por completo el entrenamiento. Fijaos lo que me ha subido. Vale. La experiencia en el nivel 10. 240 puntos. Mientras que por ganar un torneo. Me llevo. O sea. Yo gano dos partidos del primer torneo. Me llevo menos de 240 puntos. Eso que es. ¿No? Es una locura. Pero bueno. Lanza reveses de bolea. Todo esto ya lo estoy casi terminando. Mira. Esto ya lo tengo completo. Esto lo he invertido. Eso lo tenemos que hacer en este partido. Y cerca de una línea. Solo dos todavía. O a lo mejor cuando dice cerca dice tocando. Me cago en panino. Bueno. En fin. Vámonos que nos vamos. Por cierto. He pillado. Que no sé si por esas cosas. No. No. Creo que no. Digo. Una nueva raqueta. Una nueva empuñadura. Cordaje. Y todo ese rollo. Vale. Tendríamos que hacer evento especial. A ver. Que tenemos por aquí. Pi. 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 A ver. Ganamos muy poquito de experiencia. Solo 10. Pero esto sí que nos puede venir bien. Para irnos. Por ejemplo. A América del Norte. Dirás. ¿Para qué? Para. Cansarnos. No quiero jugarlo. Quería simplemente viajar. Quería simplemente viajar. Ahora. También. A ver. Es un partido rápido. En principio. Alcanza la zona resaltada. Para conseguir. Puntos contra un contrincante. Bueno. No sé. Yo eso lo estoy haciendo. Vale. Ahí está. Iba a decir. No la goles. Por favor. Bueno. Pues 0-1. Lo que pasa es que tendremos que ganar el partido. Puntuación 6 de 10. O a lo mejor tenemos que hacer solamente esto. ¿No? Venga. Vamos a ello. Que a lo mejor es rápido. Ah. Qué pena. Me he comido todo el cortado. La verdad. Es que quería invertirme de revés. Aquí igual. Pero no me ha... Bueno. Tranquilita. 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 Bien. Bueno. Bien. ¿No? A ver ahora. Mucho mejor. A ver esa flojita. Bien. Y esta. Un poquito más engrunada. Y ya está. Game set and match. Eso. Perfecto. Pues mira. Lo hemos hecho más o menos rápido. Y esto me da 10 puntacos. Increíble. Vale. ¿Por qué me he movido yo ahí? Primero. Fíjate que he subido un poquito de porcentaje de cansancio. Ahora tengo un 31%. Y estoy preparada para descansar. Bimba. Ok. Y al descansar. También es verdad que me podría haber ido a mi zona. Es un imbécil. Pero bueno. El caso es que tengo un 82%. Y ahora si juego aquí. Pues se mantiene en un 82%. ¿Por qué? Pues porque ya me he ido directamente a la zona. Así que yo creo que está bastante bien. Voy a hacer otro entrenamiento. Voy a cortarlo. Porque así bueno. Pues gano un poquito de puntos de experiencia. Que me vienen muy bien para subir al nivel 11. Vale. Pues aquí consigo los 240 puntos de experiencia. Perfecto. Vamos a ello. Oh, oh, oh. Lo dicho. Si queréis que ver los entrenamientos. O las cosas que hago entre medio. Pues yo que sé. Dejadme un comentario. Y quizás pues teje eso. Ya que vosotros también podéis pasarlo hacia adelante. Lo que nos interese y demás. Vale. Entonces. Evento especial. ¿Me interesa el evento especial? No. No me interesa en absoluto. De hecho. No me suelen interesar. Estoy en un 82%. Aunque si hiciera el evento especial. Se supone. Que me darían más experiencia. Pero bueno. Vamos a jugar el de Houston. A ver qué tal. Y ya luego pues intentaríamos. Vamos a ser. Bueno. Pues el TS 500. Pero de momento nos mantenemos en Houston. Donde. Nos enfrentamos a lata. Nivel 15. Mucha velocidad. Mucha resistencia. Derecha. Revés. Va a ser bastante chunga. Nivel 15. Va a ser bastante. Bastante chunga. Tiene contraataque. Perdón. Nuestra contrincante. Y nosotros no hemos desbloqueado nada en el entramiento. Ya quisiera yo. Pero no. Vale. Pues vamos a darle. Nivel 10 contra nivel 15. Y un nivel 15 bastante. Bastante. Bueno. La verdad. Muy 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 bueno. Podemos perder en primera. Podemos perder en primera ronda. Perfectamente. Lojito. Para poder subir. Pua. Que buena. Que dices loca. Vaya. 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 Vaya leche. Que ha pegado. Venga. Bien. 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 Ah. Vale. Eso. Hacia afuera. Es que había visto afuera. Pero. No se por qué. No he escuchado. Que le hayan cantado. Bien. Muy listo. Muy lista. Porque he hecho una dejada en la red. Haciendo que se tuviera que acercar. Vale. Buena. Vamos. Podemos cambiar también la cámara. Luego cambiaré un poquito la cámara. Y así me decís. Como os gusta más. Muy buena. Muy buena. Precisión. A ver este. Buen ángulo también. Llegamos. Nos deslizamos. Gracias a la. Pista de tierra. Y a ver esta. Uf. Uf. Que tarde esa. Pero bueno. Me ha entrado. Me ha entrado. Buena. Un golpe. Vale. Cuidado. Llegamos. Llegamos también. Uf. Demasiado. Demasiado ya. Demasiado ya. Bueno. Nos ha movido muy bien. Lo ha hecho. Fantástico. Nos deslizamos un poquito hacia delante. Y fallamos la volea. Completamente mal timeada. La verdad. Bien. Arriba abajo. Que no ha salido muy potente. La verdad. Pero bueno. Me. Buena. Pero. Oh. Buena. Buena. Buenísima. No. No, no, no. Pablo, no. El paralelo. El paralelo lo tenías, tío. Tenías el paralelo. Ojo. Ah, tío. Más profundo, loco. Cómo se ha echado para atrás, eh. Bueno, eso. A los pies. Que no se diga que no. Que no lo intentamos. A ver si aquí puedo pegar un derechote. Pero que va. Que va, que va, que va. Está esto chungo, eh. Bueno. Nos ha pillado ya el tema del saque red. Y fallamos también. Completamente desestructurada ya, eh. Mentalmente. Un 3-8. La verdad es que está haciendo, siendo una primera ronda cuanto menos complicada. Vamos a intentar tirarle al medio. Y la gole. Y una bola que me sale profunda. Me cago en todo, tío. Una bola que me tiene que salir profunda. No nos vamos a rendir, por supuesto. Es que además le doy demasiado pronto, tío, a la bola. Todo el rato. Demasiado pronto. Porque es como que se... Como que me parece, me da la sensación... De que va a salir más rápida, tío. Pero es como que se frena. Y muy buena. Vale, pues es que no podemos hacer nada con esta gente. Como me aparezcan. Gente así. Todo el rato. De verdad, eh. Yo lo pongo muy fácil. Subo un poquito más el nivel y a tomar por culo. Porque es que es totalmente injusto. ¿Sabes? Que en un torneo, el menor torneo... Ya hice un vídeo, de hecho varios... Al respecto... Tío, es el torneo más pequeño que me estoy enfrentando. El más pequeño. Me tiene que salir gente chetada. Tío, no es justo. Pero bueno. También te digo que si yo jugase mucho mejor, igual ganaba, ¿no? Pero, en fin. Es que, tío, para eso está la dificultad. Vale, evento especial ninguno. Eso sí. Hemos jugado un partido. Ahora estamos al 100%. Deberíamos ver qué hacemos aquí. De momento estamos en el nivel 10. Así que vamos a hacer otro tornito de estos. O sea, otro entrenamiento, quiero decir. Y me toca, pues, uno de estos. Así que el de volea. A ver qué tal. Vale. Le da a terminar entrenamiento. Porque el primero me había salido un poco mal. Y digo, vale. Le doy a terminar entrenamiento. Y así puedo reiniciarlo. No, no. No puedo. O sea, tenía que esperar a que fracasara el entrenamiento. Para poder tener la siguiente oportunidad. Bueno, lo he perdido. Evento especial nada, nada. Que me estoy fijando si hay cosas que se bloquear. Y torneos. Tendríamos, por ejemplo, este de aquí. Que mola un montón. Este mola un montón. Voy a ver otros torneos también. Por ejemplo, el de Praga. ¿Qué tal estaría el de Praga? Bueno, de momento vamos a irnos directamente, perdón, directamente hacia el Cagliari. Hacia, ¿dónde es? Ah, bueno. La ciudad se llama Cagliari, ¿no? Vale. Ok, pues, viajamos para allá. Vámonos. Ya estamos. Así que, perfecto. Y Fiona Olson. Nivel 13, ¿vale? Más asequible. Bien. ¿Dónde? Tenemos una velocidad de 30. Claro. Así sí, ¿vale? Así sí. Si está un poquito más repartido, eso sí es potencia. Así que, cuidado. Y también tiene la habilidad de servicio concentrado. Que, bueno, el servicio de la IA está bastante roto en el sentido de que es muy malo, ¿no? ¿Algo más? Creo que no, ¿no? O sí, ojo, accesorios. Tenemos el marco. Nos da más velocidad, resistencia y volea. Así que, vamos a ir pillándolo. Y así nos suben los atributos un poquito y podemos estar más acorde, como veis, ¿no? Que además se notará esa velocidad añadida. Qué bonita es esta pieza. Muy bonita. Muy bonita. Vamos a ver. Este deberíamos ganarlo. Empezamos muy bien. Y de hecho, vamos a cambiar aquí Lo que vendría siendo ¿Dónde es? No me acuerdo Ah, aquí Cámara normal, cercano, lejana Cámara lejana Vale, saqué una patata Vamos a ello Joder, tío, no puedo mirar ambas cosas, loco Vale, mejor ¿Os mola así? ¿O no os mola? Venga, bien, bien, bien La pregunta es si me mola a mí, ¿no? También A ver, a mí me mola, lo que pasa es que Me parece que es un poquito más complejo Pero bueno, mientras me vaya acostumbrando y demás Pues empezaré a quitar también ayudas ¿Queréis que quite las ayudas o no? ¿O las queréis? Yo personalmente Creo que quitaré la mayoría de las ayudas Menos la del bote La del bote no, porque Para mí que estoy ciego Vale, bien También quiero ver el tema del timing de la bola A ver qué tal se me está dando esta pista O sea, esta cámara, mejor dicho Deberíamos haber subido Buena Buenísima también ¡Fua, qué grande eres! ¡Qué grande eres! Aquí tenemos la repe Sí señor Y vámonos Sube Para el laco Bien A moverla Oh, qué lástima Tío Intentado hacer ahí un golpe de control Tenemos que invertirnos Por cierto ¿Cuándo? Gran pregunta Gran pregunta Vale, acabo de perder mi saque directamente Me cago en todo Vamos a ver si podemos centrarnos un poquitín Bien Muy, muy, muy bien No ha pondido ahí el pánico, la verdad Vamos Ah, lo ves Muy tarde, Pablo O sea, muy pronto Venga, esta sí que ha sido muy tarde Vamos Buenísima ahí Bien Abriendo pista Y Machacando ahí, ¿no? Perfecto Muy bien jugado Bueno Es que estoy intentando subir Pero subir como, ¿no? Buen ángulo Y bueno Le da muy pronto Pero me da igual Bien 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 la volea Muy bien la volea Ah, demasiado tarde A ver si voy pillando un poquito los timings Perfecto Sí, señor Me gustaría invertirme en una de estas La verdad Me encantaría invertirme Pero No sé Mira que dejadita Qué buena Vale Marco número 3 De momento vamos a pasar de los marcos Creo Ojo Cuidado Ujo Esta también es chiquitilla Como la que nos ganó Vale Le falta velocidad Eso es bueno Y la derecha tampoco es tan buena Así que Bien Bien, bien, bien Podemos hacer algo Podemos hacer algo Así que Vamos a ello Directamente A ver qué tal A ver qué tal Tenemos ahora el horario de tarde Tiene esta vista tan bonita Venga Atacamos Sí Buenísima Hija de su prima Ojo Lo que acabamos de hacer Mierda Tío Intentar ganar el punto Dándole perfecto Tronco Qué lástima Buenísima Vamos La dejada Que es una patata A ver esa bola profunda También una patata A correr Estoy ya muerta Aprieto aquí Toma por culo Ah Buenísima Otra vez Se invierte A ver esta Profunda Por favor Bien Hemos aguantado Al final Con la tontería Hemos aguantado Con la tontería Tiene más resistencia Que nosotros Así que Se recuperará Un poquito más Pero la tenemos Que mover En principio Uy Qué tarde O sea Que pronto Le he dado Me hago un poco De lío Voy a empezar Bueno Para el saque Sí que me interesa La barra Ahora mismo Bien Pero me voy a quitar De momento Lo que vendría Siendo El medidor De sincronización Sí El medidor Sobre todo El indicador De potencia En verdad También Indicador De energía De peloteo Lo dejo Y de servicio Lo voy a dejar También Va A ver Si así Juego mejor Y más Perfecto De momento Sí Porque es que La barrita Me confunde La verdad Vamos Demasiado pronto Lo sabía Ahí está Vamos a subir Bien Perfecto Vámonos Mucho mejor Vale Lo que tengo que aprender Buena Y buenísima Oh oh Hija de su prima Como ha llegado La desgraciada Demasiado pronto ¿No? Vale Uff No nos está saliendo Muy bien Lo de subir Vale Buena 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 también Ahí podría haberme invertido De momento De momento Lo que estoy haciendo Es colocarla Sobre todo Demasiado tarde Lo sabía Juego y el perfecto Y le da un print tarde Venga Ah Que lástima Tronco Bien Joder He buscado tela De la profundidad Vamos Demasiado pronto Tío Es que La bola Es alta Bueno Y aquí Porque se me ha ido Si no Creo que le daba Perfecto Pero bueno Venga Bien 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 Uff No sé Si jugármela No me la voy a jugar Vamos a sacar Churro Vale Tengo que aprender A sacar El timing Porque no sé Como es Buena Tenemos que apretar aquí Vale Tenemos que apretar Aquí Perfecto Si señor Bien 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 Hay que seguir apretando Bueno Menos mal La sombra Alargada De la tarde Me cago en todo Tío Buena Hija de su prima Que no corro Nada Es que el golpe Es bien O sea Es bueno Pero no es perfecto No sé Si tengo que dejar La bola Caer Más O menos No te vayas Para atrás Joder Ahí está Demasiado tarde También Venga Mejor No Tío He dudado Entre plano Y dictado Y eso ha hecho Que le de demasiado tarde Me cago en panini Loco Mierda Céntrate Vamos ¿Por qué Se ha invertido Solo Se ha invertido Solo Me ha rayado Eso Tío Corre 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 Que coraje Me da Eso Un botón Para anclar Al personaje Estaría guay Porque claro Yo he intentado Poner una bola Muy Muy colocada Hacia Cerca de la red ¿Sabes? Muy angulada Y claro Para apuntar Lo que hay que hacer Es Indica La dirección Y también La profundidad Y en mi caso La profundidad Es hacia abajo Claro Al darle hacia abajo El personaje Se mueve hacia atrás Lo que hace Que se desajuste El El timing ¿Sabes? La sincronización Lo cual es una Grandísima putada Porque ese Yo creo que no lo habría fallado No sé si hubiese sido ganador O no Imagino que no Pero joder Habría seguido el partido ¿Sabes? Y además ya me ha pasado En un punto anterior Pero bueno De momento Nivel 10 Habría que hacer Esto Uno de estos Pero ya Como por ejemplo Este de aquí Selector de golpe Alcance la zona de la pista Con el golpe correcto Pues venga Voy a hacer este Además este saque Así que genial Vale Y ya estaría He tenido que cambiar la cámara Porque es que si no No veía Tío No veía bien Vale 240 Y Ojo Subimos de nivel Tío Me falta Servicio cerca de una línea Y lo de los reveses Tío Me falta esto de aquí Hay que intentarlo Para el siguiente torneo Hay que intentarlo Para el siguiente torneo Vale Vámonos con nuestra Personaja Para Mira Mira tenemos también Accesorios nuevos Que no sé si serán mejor En principio no Y este en principio Tampoco O sea me da igual Así que Editar atributos Que hacemos aquí A ver Podemos aumentar La velocidad O la resistencia De momento Es que yo prefiero más Una derecha Yo prefiero más Mejorar esto Que mejorar lo otro ¿No? Yo diría Vamos a confirmar De momento Confirmamos Va Y Y eso Y a ver que tal ¿No? Y a ver que tal Por cierto Nuestro personaje Vale Nivel 2 También es un poco chorra Nivel 3 Ya es más interesante Que necesitamos Hay una volada De 50 Pero el nivel 4 Es el El guay Así que Vale Ok ¿Qué tenemos Que hacer ahora? Pues siguiente torneo Siguiente ATP 250 A ver si somos capaces De ganarlo Y el último Por cierto Mira tenemos Barcelona Podríamos intentar jugar Barcelona Ya que Bueno Así estamos en casa Y todo el rollo Jugamos en casa A ver Dudo mucho De que pueda ganar La verdad Pero Pero quizás Salimos motivadas ¿No? Porque es que Claro El siguiente Sería hierba Y Bueno Si Podemos Podemos jugarlo Podemos jugarlo ¿Por qué no? Evento de por aquí Nos dan 40 Tal Pero realmente No me interesa nada Así que Venga Vamos a realizar el torneo De Barcelona Vamos a jugar Un TS500 No estamos para nada Preparada Pero Vamos a ver Que tal Jugamos contra una De nivel 20 Bueno Es que nos va a reventar Es que esta nos revienta Gente Es que es normal Aquí lo ves Estoy yo haciendo el canelo ¿No? Porque estoy jugando Que bueno También te digo Creo que es un nivel Bastante alto Para el torneo Un nivel 21 Con estas habilidades Que tiene dos habilidades Estadísticas No sé que cojones Acabo de hacer Pero bueno Es lo que hay Vamos a intentar Lucharlo Y sobre todo Invertirme Y sacar Si Nos va a servir Para bueno Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo Voy a poner de nuevo Esto de aquí Esto me da igual Ya está el saque Es bastante más Orientado Vale A ver Ese ha ido Muy cerquita De la línea O sea Llámame loco Pero entiendo Que el objetivo De aquí De nuestro Bro Se ha hecho Objetivo De momento 4 de 10 Tenemos que hacerlo De los reveses Invertidos Que con esta dificultad Complicado Eso yo creo Que también ha estado Cerca de la línea Pulso demasiado pronto Buena esa Un poquito Ahí a los pies Buscaba otra Profunda A ver esa Ojo Muy buena Muy buena Si señor A ver Yo estoy jugando Por jugar Porque lo normal Es que no gane Pero bueno Le estoy poniendo Bolas incómodas Y estoy intentando Apretar Otras Como esta De aquí Y aflojar Otras Para que corra También Lo que pasa Que me hace más Correr a mi Que otra cosa Ah vale Que susto Creía que había sido Línea Es que como no le ha encantado Me he quedado Loco Loco Que mamona Bueno También Ha podido Estar cerca De la línea Esa bola Ahí 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 Bueno Pues cuatro Dos Cuatro Un poquito desviado El saque Pero bueno No pasa nada Me gustaría Muy buen saque Poder invertirme En algún momento Creo que voy a tener Que jugar un partido De estos chorras Con gente Más fácil Para poder invertirme De revés Vaya basura Porque como aquí Aprietan Todas las bolas Prácticamente Pues no me da tiempo A invertirme Claro Vamos a ver Que pasa aquí Pero complicado Por el momento Nada Nada Estoy al menos Intentando Como invertirme En el saque Pero es que tampoco Porque estoy teniendo Toda la mala suerte Falta tío Y falta Pero bueno Estoy intentando Hacerlo De los saques Pua Nada Nada Es que Ni corremos Para antes ¿Sabes? Vamos lentísima También Intento jugar Un paralelo Agresivo Pero que va Que va Línea Intento apretar Bola Pero que va Bola profunda Intentando Los pies Ay que lenta Va la bola Esa Tío Porque Es que se frena No se Es raro Pero bueno En puñadura 8 Nos han Reventado Las cosas Como son Vamos a seguir Haciendo otro Entramiento Si es que se Puede Que creo Que no A priori Bueno Se podría Hacer Los de Los de Platino No Pero los de Plata Mira Este Plata Por ejemplo Se puede Hacer Y Ya está Y ya está Porque bronce Nada Y nada Pues voy a hacer El de Plata El de Servicio Vale Y desafío Hecho Que me dan 190 Que bueno Está bastante Bien Vale El de Graciado Este Mira Tengo ya 6 de 10 Algo Es algo Pero tengo que Hacerlo De los Reveses Invertidos Tío Y eso Me cuesta Debería Mira que bonito El fondo Debería Hacer un Evento Especial De estos Yo creo Que si Vale El siguiente Partido Es en Hierba Si Vale Jugaríamos Por supuesto El abierto De pavilion Este va a ser El último Torneo Que vamos a jugar Creo Para este Vídeo Y a ver Que tal Porque claro Para llegar Todavía Al TS500 Es que me hace Falta Todavía Bastante En cuanto A la Mejora Esta Que He obtenido Me da Reflejos Pero Pero No sé No sé Si es mejor Reflejo Que servicio Personalmente Pensaría Que sí ¿No? Porque Claro Tutorial No Tutorial De esto No Era tutorial De habilidades De hecho Creo que lo puedo Ver aquí En editar Atributos Esto Reflejo Influye en la calidad De los golpes Realizado cuando la pelota Llega muy rápido Al jugador Devoluciones de servicio Y otras pelotas Rápidas Sí No me termina De llegar A convencer La verdad Tengo 40 Desde ¿Por qué Tengo 40 Ya ahí? Tampoco lo sé Pero No me va a gastar De momento El dinerillo Ese Vale Pasamos entonces Vamos a un evento Especial De estos A ver si podemos Organizar Alguno Claro Ahora mismo Solamente Hay de Mira Estos Me dan un poquito Más de experiencia Lo que pasa Que están en Pekín África Oriente Medio Tendríamos que viajar Bastante Y a lo mejor Es liada Pero también Es verdad Que desbloqueo Cosas También es verdad Que desbloqueo Cosas Y al ser De bronce Mira Este es un Super tiebreak Este también Y este también Contrapliego Y este es en Tierra Vale América del Sur Este nos movemos Muy poco Pues venga Vamos a jugar aquí Sí Yo creo que sí Sistema clásico Juego que hice Super tiebreak Vale Pues objetivo Yo creo que este tío Va a ser Bastante más fácil Por lo tanto Vamos a intentar Vamos a intentar Ganarle Esta tía Mejor dicho Pero haciendo Invertidos Vale Porque además Si vemos los atributos Fíjate 30 30 30 Nada Esto es fácil Esto es fácil Pero bueno Era importante Hacer el Me acabo de invertir Ahí Perfecto Nada Nada Bola suave Para ella Joder No le pega mal Espérate Vamos a hacer que Corra un poco A ver si Ahí está Ahí está Me acabo de invertir Dos veces Ya A ver si me he tirado Una a la Izquierda Bueno Bien Ya me he invertido Dos veces Pues esto es lo que Hay que hacer Así que yo diría Que voy a hacer Un pequeño corte Nada tío Y la desgracia Hace doble falta Es que me cago en pan Bueno Ha hecho doble falta He hecho Creo que siete Reveses invertidos Ahora lo veré De hecho lo puedo ver Ya no Siete Reveses invertidos Y he completado Lo de servicios Cerca de la línea Así que Bueno Intentaremos completar Los tres que me faltan Los tres reveses invertidos Que me faltan Con la jugadora Que nos salga aquí En Brixton Vamos a ver Que tal Nos desgastamos Otro poquito Por viajar Pero es lo que hay Que por cierto Tendría que comprar Ver las cositas Estas de viajes Y todo el rollo Que han pasado ya Unos cuantos meses Vale Bueno María Duffy Estupendo Velocidad Resistencia Derecha Revés Así no se puede Tío Yo tengo toda la mala suerte Del mundo Tío Yo tengo toda la mala suerte Del mundo O que pasa Es que a este Es que tendría que bajar La dificultad Es que Pero claro Luego me sale una De nivel 13 Con los atributos Más parejos Y que pasa Pues que ahí le voy a ganar fácil Pero coño Es Es injustísimo Tío La mierda Dificultad Coño Mi dificultad ¿Cuál es? Leyenda ¿Por qué? Porque Coño Soy lo suficientemente bueno Para jugar en esa dificultad Contra la IA Ay Quería invertirme Pero bueno Venga Vamos a intentar Hacer algo Vamos Venga Hay un partido serio Va Vale De hecho Tengo que Intentar Sacar El primero Para ver Un poquito más El timing De la chiquilla Bueno Buena derecha Buena dejada Creo Ay Es que la bola Se frena Tío Y en césped Además Colega Es que la bola Parece que va a llegar Antes Y se frena Un huevo Loco Estoy intentando Apretar más Pero que va Bueno Vaya dejada De mierda Otra dejada Por parte de ella La metemos Pero Pero sin dirigirla Vale A ver si al menos Podemos No No me ha dejado invertirme Es que como para invertirse De revés Sabes Contra dejada Que hija De su prima Vaya ángulos Vaya ángulos de loca Enferma Vamos a pasar Final del partido Si Yo así no se puede Así no se puede Es que No No se puede Gente No se puede Yo me encantaría Pero Tengo que bajar La dificultad Es que es una mierda Tío Porque ahora Lo bajo especialista A lo mejor Especialista Está bien No lo sé Pero Ahora meto Es muy difícil A lo mejor Demasiado fácil Para mí Y especialista A lo mejor Sigue siendo muy Muy complicado Pero a ver Es que El problema Como ya he dicho Doscientas veces El problema Es que está bien Nivelada la dificultad Lo que no está bien Nivelado es Los contrincantes Que te tocan ¿Sabéis? Ese es el Ese es el Problema Ese es el Maldito problema Vale Aquí ya podría Hacer otra vez Lo de los golpes Sincronizados Que es una mierda Un coñazo Pero bueno Es increíble Tío Es increíble He hecho Bueno Este ya no cuenta He hecho seis Seis Boleas Bien Pero Por mili O sea Como esta Incluso más pega Que esta ¿Sabes? Que no la he hecho Perfecto Por el pixel Loco Es que me cago En todo lo que hable Tío Nada Me quedaré a una Como siempre Y a tomar Por cool Porque no voy a hacer Las cuatro que quedan Seguidas O sea Lo dudo mucho Porque es que además A veces las bolas Van más lentas Tío Te las pegan Más lentas A ver ahora Nada tío Me cago en tu puta madre Juego de mierda Lo va a reintentar El tato Tío Ah Que coñazo Loco A uno me he quedado Siempre me quedo a uno Joder Siempre pasa algo En fin Eventos especiales Que son una puta mierda Vamos con Múnich Lógicamente Vamos a ello Vamos a ver Si puedo hacer algo Contra esta Zumbada Que es nivel 16 Pero a ver Es que es normal Que me gane ¿Vale? Es normal Que me gane Una de nivel 16 Contra una de nivel 11 Porque son 5 por 6 30 puntos más ¿Vale? Que nosotros Y no solo 30 puntos más Sino que Mejores Cordaje Mejores habilidades Porque esta tiene Dos habilidades Mientras que yo no tengo ninguna Etcétera 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 ¿No? Y es normal Que Si juego en esta dificultad Me gane Eso es lo normal O si juego en leyenda Es normal Que me gane Lo que no es normal Es que me salga En el torneo más pequeño Que yo podría ser Nivel 1 Perfectamente Ahora mismo Y que me toque esta tía De nivel 16 Eso no es parejo El caso del ajedrez ¿Vale? Que va por elo Si tú te apuntas A un torneo De elo o tal Pues no te vas a encontrar Ahí a En el caso ¿Vale? Igual que si tú Te apuntas a un challenge Aquí en tenis Pues no te vas a encontrar A Djokovic Vámonos Vamos a subir Uf Buena Que buena Joder También es verdad Que la dificultad Entre especialista Y leyenda Creo que no había mucha Así que En este sentido Pues vamos a ver Que tal A lo mejor Pueden fallar Un pelín más No lo sé Lo justo Para tener Un poquito más De paciencia Me podría haber invertido Aquí Soy imbécil Una dejadiña Pua tío Si No he notado Diferencia La verdad Venga Céntrate No, no Mierda Pablo Tenía que haberse ido Corriendo Y luego Ah, pero bueno Es que ya estoy Ya estoy loco Loco, loco, loco Buenísima Bueno Es que Parece más difícil Ahora que antes Joder A ver si puedo apretar Una bolita Pero es que Las bolas Se frenan Joder Vamos Bueno Alguien aplaudió Se creía que Que iba a meteréis O algo Increíble Lo que hay que hacer Para ganar Un punto Mierda Podría haber invertido Ahí Gilipollas Llega todo Joder No solo llega a todo Sino que la coloca Increíble No se puede Tío En esta dificultad Creo que Tampoco voy a poder No con Esta peña Si toca Lo cual es lógico Pero es que no tendrías Que tocar esta peña Tío Es una puta mierda Uno intenta Jugar Bien al juego En la dificultad Que le corresponde Pero obviamente La peña que le viene Pues no Si además En esta dificultad Ya con gente De nivel 30 Solo O sea Nivel 30 Me refiero Con todas Estadísticas En 30 Ya tienen Cositas Tío Ya llegan A casi todo Bien Comentada Va Buenísima Buenísima También Vamos a ir moviendo A ver si puedo Hacer algo Tío Golpear mejor Golpear Perfecto Buena Mejor Paralelo un poquito Con potencia Ya estamos Reventada Con el contrapié Pero que va Y la bola profunda Es la que busco yo ahora Bien Increíble Seis iguales Por cierto Esta chiquilla El revés peor No vale Pues a la derecha Que va Me cago en su prima Buenísimo El saque Muy buenísimo El resto Ahora Venga Para tu casa No Espérate No Espérate Espérate Que llega Todo Espérate Que llega Todo Loco Bueno Ve más lenta Bola de los cojones Intento apretar Ay Que lástima Buenísima Joder Que buena Eres Que buena Eres Que lenta Es mi personaje Habría que aumentar La velocidad Sin duda Bueno Bueno Luchando Increíble Increíble Vale Vale Si Yo diría Que esta es la dificultad Entonces Nivel 10 Lo ve Ahora me viene Esta Pringada De nivel 10 Bueno Ojo Cuidado Que también Tiene velocidad Y resistencia Y esta Y esta Lo mejor Es mucho Más fácil Pero bueno Es que En fin Da igual Vamos a ver Accesorios Tenemos este nuevo Que nos quita Que nos quita Revés Para darnos Bolea Y potencia De momento No Es poco Y este de aquí Nos quita Servicio Nos quita Velocidad Y nos aumenta La resistencia Y los reflejos Tampoco Me convence Por el Momentum Vale Pues venga Vamos a ello Vamos contra la del Nivel 10 Y a ver Quien nos toca En la En la final Eso es lo primero Pero bueno Vamos a ello Venga El primero hecho Por cierto Nuestro colega Claro Nuestro colega Nos falta todavía Dos Dos reveses Invertidos Me cago en Venga Aquí tenemos uno A ver si lo hacemos Aquí Tronco Sería lo suyo Vale Le he dado Tanto al cortado Como al plano Le he dado Los dos a la vez Esta tira Muchos cortados Vale Tranquilito Moviendo la bola Vale Se le queda Bien Paciencia Gente Aquí paciencia ¿Lo ve? Por ejemplo Contra esta Sería lo justo Ponerlo en leyenda ¿Sabes? Me podría haber invertido Aquí Pero bueno Ok Tengo que pillar la bola Uf Vale Pero me he invertido Entiendo que habrá contado Buena Se le queda Bien 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 Queda un poquito forzada A ver Objetivos Están ya todos Tío Están ya todos Vamos Vamos Igual debería subirme la derecha Más que al revés No lo sé También te digo A lo mejor en leyenda Falla menos Pero bueno Vamos a ello Bien Bien Viene el saque Uf Lojita Y a subir Buena 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 Buenísima Buenísima también Me he hecho un pelín para atrás Vale A correr Y ahora ya apretamos Bueno Apretamos Si podemos Apretamos ahora Va Ahí está Muy buena volea Muy muy buena volea No es tan fácil La volea Cortadete Ni tan mal El saque La verdad Y apretamos aquí Y Bueno Pero suficiente Bien 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 Pasa que las bolas Se me quedan muy cortas Tío Todavía Me falta eso Profundidad Me la juego Perfecto Bien Bien La veía muy parada Y le voy al pasillo Cómodo Pero eso Le llevo a no dar Perfecto Y seguramente Se me Se me quede ¿No? Como veis 190 puntos Pero en un entrenamiento Gano 240 O lo mismo 190 Es curioso El entrenador Vamos Todo mejorado Así que Vamos a terminar Ojo Cuidado Que viene Serrano Esta quien es Vale Ojo Resistencia 43 51 de velocidad Se pueden hacer cositas Nivel 17 Se pueden hacer cositas Vamos a mejorar Vamos a ver primero esto Que tenemos más reflejo Pero menos potencia Y velocidad Cosa que no quiero Y ROM Vamos a mejorarlo Vamos a ello Lo mejoramos Y ahora ¿Qué tenemos? Lanzar reveses de volea Sincronización Bueno tal Reverses Invertidos Que coñazo Y lanza Servicio cerca De una línea Que maldito Coñazo El colega Este tío Alcanza una calidad De juego De al menos Un 75% En un partido LOL Eso es durísimo Buah Buah Eso es durísimo Loco Eso es muy Muy duro Vale A ver Podría yo ponerme A la chiquilla Esta No ¿Dónde está? Aquí Tengo a esta chica Renovar contrato Gratis Es gratis Siempre Si yo le renuevo El contrato Ahora la tengo arriba Vale Yo puedo ordenar Esto por niveles O algo así Perfecto Mucho mejor Vale Gana puntos Con boleas Mira Este por ejemplo Podría Vamos a desbloquear A chica Esta Yo creo De momento Es que El otro Y no nos falta Este de aquí Que no tenía más Servicio y bolea Vamos a Así Vamos a cambiarlo Un poquitín Servicio 50 Bueno Eso me da igual Gana puntos En la red Con boleas Vale Y así Intentamos jugar El TS500 Yo creo Vale Vale a priori Me pongo a esta chiquilla Vamos con Serrano Y se supone Que ahora tengo Un poquito más de puntos En algunas cosas No Creo que no Pero bueno Último partido Vamos a ver Si podemos ganarlo Y si bueno Si os gusta la serie Y queréis que la continúe Y demás Intentaré ir Subiendo la dificultad Al máximo Las cosas como son Me encantaría Por cierto No me ha quedado claro El objetivo Vale Lo del 70% Que es más o menos complicado Vale Lo de la sincronización Que lo vamos a hacer Ahora Y ganar punto En la red Con boleas Que nos quedan 5 Vale 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 El complicado Es este Realmente 5 boleas Bien Vale De momento Que espabile De momento Que espabile Buenísima Se me quedó Mierda Vale El 70% Ya no voy a A conseguirlo Wow Si acaso Vale Venga Volvemos a intentarlo Y tendría que subir Sería interesante subir Y dirás En que momento En que momento Vamos a intentar Ir subiendo Buena Y si realizamos Buenos golpes Y la red Nos puede ir bien En ese sentido Vale Vale Ahora es cuando Deberíamos subir Si Vale No se me ha quedado Demasiado tarde Y se le quedaron Muy bien El cachis Buenísima Buenísima Vale Bueno Un poquito a poco Poquito a poco Vale Bien Me he pasado de frenada Pero vale Veía que la veo El paralelo Que la iban a tirar ahí Así que bueno Bien De objetivos 4, 50 Y un punto más En la red Un punto más En la red Eso ha sido Una patata Y que hago Vale Falta Venga tío Se puede Se puede Buena Buenísima Ahora Vamos a subir Viene el paralelo Que me ha hecho Ahora sí Bueno Pues ahora Buena Bien 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 Pues ya lo tenemos Ya lo tenemos Contra pie Que va No hay contrapie Que valga Y ahí lo tenemos Perfecto pues Ojo Ojo Nuestro primer Sí señor Nuestro primer Torneo Ganado Por fin A ver si en el siguiente capítulo Ganamos también Otro Ya veremos si TS 250 O TS 500 Ojalá uno 500 Pero va a ser bastante complicado Por el cuadro Que no puede salir Porque los tres que he jugado Me han salido en la final Pues las tres top O sea O sea dos top Raducano Y Y Stephen Así que Eh Va a ser muy muy complicado Si llegamos a la final A lo mejor habrá que jugar Esa final Súper Preciso Y súper paciente Pero bueno Ya veremos Y de momento Pues yo creo que está La En esta dificultad De momento Lo voy a ir dejando Eh Igual cuando suba El nivel 12 Y juegue Torneos TS 250 Ahí sí que puedo subir La dificultad Y para TS 500 Pues a lo mejor Bajo un poquitín La dificultad Porque es que al final Pues es Es lo que hay ¿No? Vale En cuanto a la Chica esta Vale La chica esta Fíjate que ahora ya tenemos Ojo Tenemos el revés Vale Pero yo tengo aquí una pregunta Porque tenemos más velocidad Más 5 reflejos Y revés ¿Vale? Que es esto de aquí Y nos falta esto Ah Vale 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 Cuando yo Cuando yo tenga Este 70% ¿Qué pasa? ¿No? Es mi pregunta ¿Qué es lo que pasa Cuando yo lo obtenga? O sea Que podré Mejorarla Al nivel 4 Y tendré que hacer Todo esto La pregunta es Vale ¿Se me guarda El nivel 3 O se me borra? Yo creo que se me borra ¿No? Yo creo que se me borra ¿No? Porque este Tenía nivel 1 Pero no me daba nada ¿No? Claro O por ejemplo Esta Esta en el nivel 2 ¿Qué me daba? Mira En el nivel 2 Me daba 4 de servicio Bolea Y velocidad Y eso no me lo ha dado Eso no me lo ha dado Ahora en el 3 Así que sí Se borra Con lo cual Sería lo interesante A lo mejor No subirla De nivel ¿No? Y esto nos da algo Sí, bueno Esto nos da servicio Bolea Pero es que Servicio Bolea No me interesa De nada Realmente Lo que sí que me interesa Servicio Bolea Resistencia Reflejo Revés Bueno Esta chica Está un poquito Mejor Pero el que Realmente me interesa Es el Ron Lo que pasa Que el Ron El colega Es un rollo Subirlo De nivel Aparte de que Me da lo mismo Aquí Me pasa que el nivel 3 Ya puede ser más interesante ¿No? Boleas espectaculares Por ejemplo Que eso me mola Un montón Gana punto Logrando Ace Vale Eso se puede hacer Lanza Reveses invertidos Este es el tonto De los reveses ¿No? Por lo que veo 30 reveses invertidos Tío Madre mía Alcanza una calidad De juego 75% Esto también es Muy muy complicado Eh Gana punto Con reveses De bolea Es que El nota es A tope Con el revés ¿No? Es que tampoco He visto yo Más peña Así que me interese Y este es otro Con reveses Colega Pero es que Que sentido Tiene reveses Ganadores O A ver Tiene sentido Porque como veis ahí Da un más 10 De revés Vale Entonces un poco Más especialista De revés Tío Pero yo que sé Por menos uno Que sea Derechas invertidas ¿Sabes? Pero bueno El caso es que Bueno Este también es de bolea El Adam Lo que pasa es que Este es nivel 15 Nivel 15 Esta más nivel 11 Todavía queda bastante Pero mira Este da revés Potencia Derecha Aquí te da servicio Bolea reflejos Claro Es que lo suyo Sería pillar Esta gente De aquí Lo que pasa Que yo Quiero mantenerme Fiel Al estilo De ella Con lo de las boleas Pero bueno No sé Iré Iré mirando Esto Un poquito más Y hemos desbloqueado También Un cordaje nuevo O una empuñadura nueva La cual nos da Más reflejos Pero nos quita velocidad Así que En principio Tampoco Esto de aquí Todavía no he llegado A pillarlo Por ejemplo Servicio eficiente Volver servicio Cortar Envenenado Lluvia Golpe Claro Aquí tendríamos Conjunto de habilidades Que sería para elegirlo Bueno Puede estar bien Pero de momento Claro Ni idea Vale Tenemos aquí Un más 4 Y un más 6 No está nada mal Lo que hemos mejorado Gracias al tema Del cordaje Y todo el rollo Y eso es ahora Imagínate que somos Nivel 1 ¿Sabes? O sea Es que no podríamos ganar En una dificultad Acorde a nuestro juego Contra gente de nivel Obviamente 17 Por eso Tendría que enfrentarme A gente En el torneo TS 250 Con gente de nivel 2 3 5 8 8 Como mucho Pero no a nivel 15 17 Y no sé si incluso 20 En algún momento Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Veré Si tiene apoyo Este tipo de vídeo O no Y a ver si podemos Seguir con Carolina Mina Pérez La cual pues Me gustaría llegar Al top Ojo eh Al top 1 Y estamos en el top 54 Que de momento Ahí estamos Ni tan mal Ni tan mal Próximo torneo Pues ya hemos ganado Nuestro TS 250 Quizás El siguiente torneo Puede ser El de No sé No sé si otro TS 250 O uno 500 La verdad El que más rabia me dé O el que me digas En los comentarios Aquí tenemos otro TS 500 Deberíamos ganar un TS 500 Y jugar un 1000 Pero bueno Es que lo que no tiene sentido Es que la gente Top Vale De nivel 30 Juegue Torneos de ATS 500 ¿Sabes? Es lo que no tiene sentido Pero bueno En fin Lo dicho Muchas gracias por verlo Lo dejamos aquí Un saludo Y hasta más ver Adiós